¿Cómo se ha costado encontrar fundamentos de análisis rigurosos y objetivos en cuanto a la supuesta reforma y derogación del delito de sedición? Me ha costado encontrar, lo he hecho en el periódico digital eldiario.es, el texto de la proposición de ley orgánica que se ha registrado para esa derogación o reforma del delito de sedición. Para poder ir a la fuente directamente, como hemos hecho siempre en Radio Libertad Constituyente, siguiendo la estela y la sistemática de don Antonio, y no hacer especulaciones en base a comentarios de la prensa hegemónica que muchas veces, la mayoría, no son exactos y siempre llegan el sesgo propio ideológico del periódico que se trate. En esta ocasión lo que voy a intentar es analizar la cuestión, como digo, con los textos legales directamente, con la proposición de ley orgánica, que se dice de transposición de directivas europeas para adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión, y con el propio código penal. Entonces yo creo que es lo adecuado, lo mejor y que carente de cualquier sesgo ideológico nos lleva a la verdad, que es lo que siempre estamos buscando, lealtad, verdad y libertad. Bien, en primer lugar, para leer la proposición de ley de esta reforma del código penal, ley orgánica, lo que significa ya en primer lugar, que va a tratarse de una reforma del código penal, que es por ley orgánica, que debe de ser aprobada por mayoría absoluta, es decir, no vale una mayoría simple. Y para ello el gobierno necesita todos los apoyos que pueda disponer, es decir, los de Podemos y lo de los partidos nacionalistas y separatistas. Esto ya nos da una indicación de por dónde van los tiros. Lo que evidentemente es bueno o consideran buenos los partidos nacionalistas y separatistas, naturalmente es contrario al interés de la nación española. Pero no estamos aquí para analizar intereses, sino para hacer un análisis riguroso de los textos legales que entran en juego. Hay una parte de todo texto legal, ya sea en su fase de tramitación o ya sea una vez promulgada, que nos da una buena indicación interpretativa de lo que viene después en la ley, y es la llamada exposición de motivos. Vayamos a la exposición de motivos de la proposición de ley orgánica para ahondar en la razón, en la base que viene a significar esta propuesta modificativa. Se dice, ya en la primera página, en el quinto párrafo, que algunos de los tipos y penas presentes en nuestra legislación penal responden a realidades sociales y configuraciones doctrinales propias de hace dos siglos. Es tiempo ya, por tanto, para que el ordenamiento jurídico español realice actualización de ciertas definiciones en cuanto a los comportamientos delictivos y a las respuestas adecuadas en las sociedades del siglo XXI. Vaya, pues yo diría que, desde luego, tenemos muy reciente el asunto del procés y la condena muy reciente también por la sedición catalana para darnos cuenta de que existe la necesidad de que se establezca un delito que condene esas conductas que van contra la integridad nacional o que es un intento del separatismo de llevar, por supuestos, fines que denominan pacíficos y que no lo son tantos, como seguidamente veremos, sus fines y, en consecuencia, atenten contra toda la unidad de la nación española y del sujeto constituyente. Efectivamente, parece que al revés, si esta es la exposición de motivos que da lugar a la modificación, lo que debería dar lugar, en todo caso, es un cambio del delito de sedición o del delito de rebelión, o establecer un delito de traición, como sí que existe en otras legislaciones comparadas, a las que se enfrenta este texto legal para llevar y subrayar la necesidad de la represión penal de conductas como la que ha tenido hace poco. Habla también de la necesidad de este cambio excusando la armonización para que no existan penas desproporcionadas en relación con otros territorios de la Unión Europea. También dice que en el escenario diseñado por el Tratado de Lisboa, la Unión Europea fija como una de sus principales prioridades la construcción del espacio de libertad, seguridad y justicia en el que otros fines esté garantizada la adopción de medidas adecuadas para la prevención y la lucha de la delincuencia. Cuidado, atención, esto se nos dice cuando Puigdemont está refugiado en Europa, cuando no se le ha podido traer de Alemania, cuando no se le puede traer de Holanda. ¿Para qué sirve la Unión Europea entonces en materia judicial? ¿Puede servir acaso de excusa para beneficiar penalmente a los separatistas el hecho de una legislación protectora que impide que la justicia española despliegue sus efectos sobre delincuentes españoles? ¿Para qué sirve la Unión Europea en materia de justicia? Servirá para muchas cosas, pero en materia de justicia, frente a los problemas más grandes que existen en España respecto a delincuentes fugados, para eso no existe la Unión Europea, para eso no es necesario armonizar la legislación. También, como decimos, se aborda la reforma de los delitos contra el orden público persiguiendo, y dice la exposición de motivos, dos objetivos. En primer lugar, ya lo apuntaba antes, armonizar la legislación española sobre esta materia con los países de nuestro entorno, y en segundo lugar, adecuar su regulación a la realidad histórica actual. Y también, añade un tercer motivo, mejorar la redacción y clarificar la estructura de los delitos penales afectados. Pues nada de eso se hace. En primer lugar, y respecto a la famosa armonización, hay que señalar que la sedición en sí mismo, efectivamente, y enlaza con el tercer motivo, que puede ser, si puede tener cierta razón de ser, pero no se consigue la finalidad, puesto que lo que se hace, y ya lo adelanto, es no modificar la sedición, sino suprimirla completamente, sí que es cierto que la sedición se encontraba dentro de los delitos contra el orden público, y desde luego la palabra sedición lleva una connotación más allá del mero atentado contra el orden público, sino una finalidad última, que es acabar con un orden establecido, o con una finalidad política de una actitud rebelde contra un estatus quo o una legislación existente. Es decir, es algo más que un delito contra el orden público. También hemos de referir que el otro delito que don Antonio y yo siempre mantuvimos, que era el que se cometía en Cataluña, el de la rebelión, también está encuadrado en un capítulo que son los delitos contra la Constitución, como si atentar contra la unidad española fuera a atentar con la Constitución, como si España no existiera antes de la Constitución española, como si no fuera una realidad que pudiera existir con una democracia, con una dictadura, como existió con la Segunda República, aún no sin un régimen democrático, sino un partidocrático, sino como no existiera con la dictadura de Franco, como si no existiera con la falsa Constitución del 78. Por tanto, vemos que tanto la sedición como la rebelión se encuentran encuadrados inadecuadamente y no existiendo un delito de traición como sí que existe en otros países y existiendo esa finalidad política en el delito de sedición en otros ordenamientos europeos. ¿Qué no se denomina sedición? Bueno, a lo mejor se denomina traición, que desde luego es mucho más acertado. Por ejemplo, se dice que en Alemania, por ejemplo, vamos a coger el código penal alemán, el artículo 81 recoge el delito de alta traición que castiga con la pena de prisión perpetua o al menos de 10 años a que con fuerza o amenaza de fuerza emprenda acción para lograr dos posibles objetivos, o bien socavar la existencia continuada de la República Federal de Alemania o para cambiar el orden constitucional basado en la ley fundamental de la República Federal de Alemania. Por tanto, no es que no exista el delito de sedición se penalice menos en Alemania, es que sin existir existe un delito de alta traición que no existe en el Código Penal español. En nuestro caso, lo que se hace es suprimir el delito de sedición y no establecer otro como ya que armonizamos este de alta traición que se establece en Alemania. En Francia, bueno, pues en Francia están los artículos 410, 412, apartados 3 y 4 que castigan con penas que pueden llegar a la cadena perpetua a los dirigentes de movimientos insurreccionales que realicen ataques a los intereses fundamentales de la nación entendiendo por tal su independencia, la integridad de su territorio, su seguridad y la forma republicana de sus instituciones. Esto no veo yo que con la reforma que se acaba de hacer eliminando el delito de sedición se establezca otro equiparante a este que existe en Francia. No se armoniza, como dice la exposición de motivos. En Italia y Bélgica, pues el artículo 241 del código italiano sanciona con penas no inferiores a los 12 años los ataques violentos contra la integridad, independencia o unidad del Estado. Y en Bélgica se castiga el atentado que tenga por objeto destruir o cambiar la forma de gobierno o el orden de sucesión al trono de 20 a 30 años imponiendo la misma pena al delito consumado e intentado. Y por último, nuestros vecinos de Portugal dicen que al margen incluso de cualquier género de violencia, es decir, no hace falta que hiciera falta una conducta violenta como exige el delito de rebelión en España, lo que nos situaría en el ámbito análogo de menor gravedad que es el de la sedición. En el artículo 308 del código penal portugués se castiga como delito de traición con una pena de 10 a 20 años a quien con abuso de funciones soberanas, ojo, intenta separar de la patria una parte del territorio portugués. Bueno, ¿dónde está entonces la armonización? La armonización es eliminar un delito para el gobierno eliminar un delito que ni siquiera es un delito de traición sino es contra el orden público que ha sido a la baja castigado para evitar el delito de rebelión que era realmente en el que se había incurrido y no establecer otro delito como sería el delito de alta traición que tampoco estaba antes en nuestro código penal y no por casualidad. Por tanto, no existe ese exceso punitivo que se nos da como excusa ni esa armonización buscada sino que sí que lo que hay en todo caso es una inadecuada definición del inicial delito de sedición pero no se acaba con el reformándolo como debiera reformarse estableciéndose como un subtipo o como un tipo atenuado de rebelión para castigar en sí mismo la traición sino que lo que hay es una eliminación directa por intereses políticos en los acuerdos con los grupos nacionalistas y todo esto ya no lo digo yo que no hay un exceso punitivo sino que ya lo dijo el Tribunal Supremo el Tribunal Supremo a la hora de conceder de oponerse al indulto de los líderes del proceso en el año 2021 efectivamente señaló que no existía un agravio comparativo en la punición de estos delitos con nuestra legislación comparada con la legislación comparada exactamente en los mismos términos que creo o arguyendo las mismas razones que acabo de hacer en este mismo instante por tanto hemos de decir que lo que hay ya en esta propuesta legislativa no es una modificación de la sedición sino una supresión directamente una supresión concretamente en el apartado 14 de esta propuesta proposición de ley orgánica se dice se suprime el capítulo 1 del título vigésimo segundo del código penal si nos vamos a ese título vigésimo segundo del capítulo primero del código penal vemos que únicamente comprende un solo delito que es el delito de sedición artículos 544 a 549 de acuerdo y lo que establece es un nuevo delito que además es muy curioso porque lo que hace es incluso dificultar la condena por este nuevo delito agravado de ordenes públicos que sigue encuadrado inadecuadamente y en consecuencia y esa nos da una buena pista de la intención del legislador dentro de los delitos contra el orden público concretamente antiguamente el artículo 544 actualmente vigente que es el que se va a suprimir decía que son reos de sedición los que sin estar comprendidos en el delito de rebelión se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad corporación oficial o funcionario público el ejercicio legítimo de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales esto desaparece y simplemente el nuevo precepto queda configurado diciendo que serán castigados con la pena de 6 meses a 3 años los que actuando en grupo o con el fin de atentar contra la paz pública ejecuten actos de violencia o intimidación sobre las personas o las cosas consecuencia aquí hay una cosa también muy importante y nos viene a dar también la razón a lo que decíamos en su momento don Antonio y yo y por eso incluso teníamos preparado una querella contra Artur más por delito de sedición que no se iba a plantear porque lo que pensábamos es que realmente existía un delito de rebelión también no era una postura extraña sino que comprobamos luego como la fiscalía efectivamente defendió esa existencia de la rebelión que finalmente se queda en sedición como la abogacía del estado postulaba y es que la diferencia entre la rebelión y la sedición este último es el que ahora desaparece está en dos cuestiones en su ubicación sistemática en el código penal como hemos visto antes la rebelión como delito contra la constitución error error cuando se atenta contra la unidad de España no se atenta contra la constitución se atenta contra otra cosa preexistente en la constitución que es la propia unidad de la nación y del sujeto constituyente y mientras que el delito de sedición está configurado dentro del orden público ahora bien el delito ahora quedan bastante equiparados porque el segundo requisito es el de la violencia antes como veíamos en el delito eliminado de sedición no se hacía referencia a la violencia en el nuevo en el nuevo delito de desordenes públicos ya se hace referencia a ejecución de actos de violencia o intimidación entonces ¿cuál quedaría la diferencia? pues quedaría la diferencia en la que establece y nos vamos ahora al delito de rebelión artículos 472 473 y 475 del código penal en la finalidad misma en la conducta de la finalidad misma concurriendo a esa violencia y si nos vamos al apartado 5º del artículo 472 después de expresar eso al principio el artículo que son los delitos de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los siguientes fines en su apartado 5º habla de declarar la independencia de una parte del territorio nacional alzarse públicamente con violencia y con violencia frente para impedir o para acabar con la unidad del territorio nacional conseguir declarar la independencia de una parte del territorio nacional don Antonio y yo defendíamos y también lo hizo luego siguiendo esa estela la fiscalía que efectivamente la existencia misma de la intervención de los Mossos de Escuadra en el proceso aunque fuera por una conducta omisiva y por el mero hecho de existir armas de por medio se alcanzaba o se perfeccionaba el delito de rebelión por tanto y también debemos decir que es muy importante al acabarse con el delito de sedición sin embargo es muy importante señalar que no se ha tocado el delito de rebelión y según la nueva definición que se hace del nuevo delito de desórdenes públicos no queda otra no queda otra que de volvernos a encontrar en hechos como los que ocurrieron en el proceso acusar o plantear una acusación y llegarse a una condena por el delito de rebelión sin género de duda alguna puesto que ya no existe ese delito atenuado de conductas como las que tuvieron lugar que dieran lugar a la sedición no existiría excusa ya para que el Tribunal Supremo no condenara a los promotores de estas conductas por un delito de rebelión que fue lo que tuvo que tener tuvo tener lugar en su momento de hecho ahora dado que ambos delitos el de desórdenes atenuados conforme al de rebelión que no se ha tocado exigen violencia no se podrá condenar nunca por este nuevo delito de desórdenes y será imperativo sería imperativo la condena por el tipo de rebelión entiendo en consecuencia que también en este sentido lo que lo que ha hecho el gobierno lo que está haciendo el gobierno es pegarse un tiro en el pie ya no hay excusa alguna para no condenar por rebelión de hecho al introducirse al seguirse esta ubicación dentro de los delitos contra el orden público de la nueva nuevo delito de desórdenes públicos agravado y en base también a la exposición de motivos que acabamos de ver lo que sería absolutamente inexcusable ante nuevos sucesos como los que han tenido lugar y que dieron lugar a las anteriores condenas por sedición sería la aplicación del estado de excepción del estado de excepción no del artículo 55 sino del estado de excepción efectivamente si nos vamos a la ley orgánica 481 que es la que regula los estados de alarma excepción y sitio vemos que en el artículo 13.1 se dice lo siguiente cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos el normal funcionamiento de las instituciones democráticas el de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto del orden público donde nos ha metido o donde nos mete ahora en consecuencia el gobierno con la supresión del delito de sedición y la transformación o la modificación del artículo 557 para establecer un delito de desórdenes agravados es directamente al estado de excepción que es lo que estaba leyendo artículo 13.1 de la ley orgánica 481 que después de hacer mención a esta alteración de otro aspecto del orden público que resulte tan gravemente alterado que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo como efectivamente así fue en el caso del proceso el gobierno de acuerdo con el apartado 3 del artículo 116 de la constitución podrá solicitar al congreso de los diputados autorización para declarar el estado de excepción en consecuencia lo que vemos es que ni armonización porque en la unión europea existen otros delitos como es el delito de traición que establecen penas aún más graves que el que se establecía para la sedición y más equiparables al de la desobediencia ni existe exceso punitivo con tampoco con la comparación con la legislación comparada ni armonización por el estilo ni existe una correcta una corrección de la defectuosa ubicación del delito de sedición que en su momento se establecía en el código penal y que ahora directamente resulta suprimido es más y la conclusión más importante en la que creo que se puede llegar a la vista de los textos legales es que ya no hay excusa alguna para no condenar por rebelión ante hechos similares a los que dieron lugar a la condena por sedición puesto que el delito de rebelión no se toca en la reforma que ahora mismo pretende emprender el gobierno todo sea que sin embargo estando en una fase tan inicial como la de la proposición de la ley orgánica pues también nos metan de rondón como pretenden hacer también con la malversación la modificación del delito de rebelión para también cargárselo en este caso pues veríamos de nuevo como queda o sería una cuestión que evidentemente debería de denunciarse en tanto quedaría absolutamente inerme cualquier reacción jurídica frente a cualquier atentado que se hiciera frente a la unidad del sujeto constituyente español en definitiva contra la unidad de España que no es una cuestión y con esto quiero cerrar de orden público ni es una cuestión de ser un delito contra contra la constitución como bien jurídico protegido puesto que dicho bien jurídico esencial que es la unidad del sujeto constituyente es previa al orden público y desde luego previo igualmente a la constitución alejía y y y y Gracias.